A mí me gusta jugar con el PC y si quieres jugar con un PC necesitas una tarjeta gráfica potente y cuanto más potente mejor y desgraciadamente cuanto más potente pues más vale más cara es así que si yo tengo que elegir me compro una tarjeta gráfica cara y potente y así cuando juegue con el PC irá de maravilla Bueno mi estimado colega José Luis dice no con mal criterio que si quieres jugar a tope tienes que invertir dinero y es verdad ahora es necesario gastarse muchísimo dinero yo creo que no porque cuando estás pagando la exclusividad del hardware nuevo estás adelantándole dinero a las compañías cuando la tecnología que están exigiendo los juegos es mucho más modesta y con una tarjeta de alrededor de 200 euros o 150 euros juegas a la máxima calidad encima muchas veces no aprovechando todo el potencial de tu tarjeta no le veo sentido a gastarse más allá de 300 euros una tarjeta gráfica a no ser que quieras meterle caña por un tubo pero para jugar en condiciones con 150 euros te sobra puedes jugar en juegos bajo direct x 10 bajo direct x 11 y hay modelos de última generación como con una gpu 550 por 150 euros 200 euros una cosa así no hay color Santi dice que para jugar en condiciones con 150 a 200 euros más que te matas sí claro y para jugar en condiciones también tengo el iPhone que podría cargar el Angry Birds y pasarme un ratito más que curioso pero la verdad es que si te compras una tarjeta de 500 o 600 euros sabes que tienes garantizada la compatibilidad con direct x 9 con el 10 con el 11 y con el 25 casi eso sí efectivamente es mucho más caro pero yo sé que los juegos de aquí a 2, 3 o 4 años me van a seguir funcionando en cambio para jugar discretamente con las tarjetas de 150 euros sé que cuando dé el siguiente paso playstation o xbox metiendo tarjetas que puedan funcionar con direct x 10 o direct x 11 pues esos desarrollos tendré que empezar a gastarme más dinerito y más dinerito que al final dices 2, 3 tarjetas en 5 años a 150 euros ¿cuánto es? 450, 500 euros pues te lo gastas de una tacada y tienes una tarjeta que te funciona bueno José Luis ha puesto un montón de ejemplos de otras plataformas yo me estaba refiriendo exclusivamente al PC cuando digo jugar en condiciones me estoy refiriendo en la mayoría de los casos a jugar al máximo nivel de detalle que te permiten los juegos no ya actuales sino los más avanzados Crysis 2 por ejemplo está a día de hoy basado en la tecnología de direct x 9 y las tarjetas que puedes comprar están ofreciendo tecnologías como direct x 11 con motores de 256 bits o sea que están mucho más por delante de lo que permiten los juegos hoy en día lo que permiten disfrutar realmente el hardware ha adelantado a la tecnología en los juegos entonces cuando estás pagando una tecnología mucho más potente lo que estás pagando es la exclusividad de utilizar esa tecnología más potente pero no la estás aprovechando en los juegos actuales desde luego no y es de suponer que puedas aprovechar en el futuro pero eso tienes que suponer porque hay que gastarse dinero en una tarjeta cara muy sencillo yo en mi casa no tengo ni un i3 ni un i5 ni un i7 ni un i14 mi procesador es un pobre Core 2 Duo y el pobrecito pues imagínate cómo tira con Crysis 2 pues va ahí ahí aunque le meta 8 gigas de ram el pobrecito va como puede si le meto una tarjeta como dice Santi con la que se puede jugar perfectamente o correctamente el problema es que el juego me va a ir bien pero no tan bien como yo quiero que son 60 frames por segundo y la única manera de conseguirlo es con un tarjetón porque sabemos todos que este tipo de juegos tiran de tarjeta básicamente entonces ahora metes una tarjeta por de las últimas de nvidia una a ti de 500 euros o es que no hay manera de que eso vaya bueno si tengo otra opción que es actualizar el ordenador me voy a la tienda me compro un i7 de los potentes con una caché del carajo le meto 8 gigas de la memoria más rápida cambio la caja le meto una fuente de alimentación más potente y entonces cuando me di cuenta me he gastado dos tarjetas de 500 euros pues me compro la de 500 euros y asunto arreglado josé luís cree que si te compras un pedazo de tarjetón súper potente y que te gastes 500 o 600 euros con nuestro ordenador va a tirar perfectamente con todos los juegos y eso no es cierto no es cierto y no vale porque tú en un pc necesitas aunque sea una configuración modesta pero que esté equilibrada si tu procesador no da más de sí por mucho que te metas un tarjetón y que te gastes un dineral los juegos muchos no te van a ir además te van a pedir requisitos de otro tipo de componentes ya sea el procesador la memoria la conexión de red que por muy potente que sea tu tarjeta si no los cumplen no los cumple sin embargo partiendo de la base que tengas un ordenador más o menos actualizado con una pequeña actualización aquí a edad sin gastarte mucho dinero puedes seguir manteniendo tu ordenador perfectamente óptimo para jugar a lo que va saliendo con lo cual qué sentido tiene comprarte una tarjeta si muchas veces el mero hecho de utilizarla implica que encima te tienes que gastar un dinero en la fuente de alimentación por ejemplo o que tu placa base la soporte no tiene sentido bueno la última razón por la que yo me compraría un tarjetón a ser posible me tampoco hay que irse a los 800 euros de algún modelo que haya por ahí no para locos pero si una tarjetita de 500 550 euros es por una cuestión de tranquilidad es decir es un estrés llegar a la planta de videojuegos del corte inglés o al game o al game stop o a la tienda de la esquina y tener que estar mirándote todas las cajas de los juegos de pc para si te funcionan porque si el gtx y los drivers el open gl no sé qué no sé cuántos al final es un lío te compra la máscara y te funciona todo además te funciona hoy mañana y dentro de un año es cierto que muchas veces sacan las tarjetas y dicen es que esta tecnología la compañía no la usan porque no es compatible si vale pero ahí está seguro que la usarán y para cuando la usen ya tengo tarjeta y no que el que juega correctamente a todo al final de 200 en 200 se va haciendo hay un pequeño bueno un pequeño gasto que yo creo que al final lo caro sale barato como decía mi abuela básicamente bueno mi amigo jos luis dice que lo caro puede ser al final lo más barato y es posible que sea así o lo que es lo mismo dicho de otra manera que lo barato sale caro pero esto es una posibilidad lo que es ineludible que lo caro sale caro si tú inviertes ahora un dineral ese general lo has invertido lo has dado por perdido con la esperanza de que lo puedas aprovechar en un futuro si te quieres asegurar que la tarjeta que te compras te va a funcionar a lo largo del tiempo y que lo que vaya saliendo de aquí a unos años te va a funcionar bien en tu equipo pues puedes invertir un dineral pero yo me quedo mucho más tranquilo si me compro una tarjeta que sé que funciona que sé que da un buen rendimiento gastándome mucho dinero y quedándome ese dinero que me sobra para hacer una actualización en el futuro y además en tiempos de crisis que es eso de gastar 500 euros una tarjeta gráfica pudiéndola obtener por 100 de 100 a 200 euros un tarjetón que te va todo fenomenal gasto del dinero jose no